Una paloma, como me acuerdo de saltar Una copia es una paloma, como me acuerdo de saltar Y si lejos estoy yo siento, no estás metida en mi alma Y es un grito mi corazón, cuando te canto esta salida Y es un grito mi corazón, cuando me acuerdo de saltar